Bueno, tenemos información que se relaciona con el presupuesto del Ministerio de la Defensa, se está solicitando una ampliación. Karin Juárez tiene detalles al respecto. Adelante, Karin. Buenas tardes. Así es, compañeros. Buenas tardes. Y es que durante las reuniones que efectúa la Comisión de Finanzas Públicas y Monedas del Congreso de la República para analizar el presupuesto, se da a conocer durante esta reunión por parte del Ministerio de la Defensa sobre un incremento que están solicitando al presupuesto, el cual es de 615 millones de quetzales. Según especificaba el vocero del Ministerio de la Defensa, Juan Carlos de Paz, esto sería para la recuperación de movilidad de tanto las áreas terrestres, marítimas y aéreas. Asimismo, para el fortalecimiento de unidades y equipo para la lucha contra el crimen organizado transnacional. Pero es él quien amplía más detalles. De acuerdo a lo que el Ministerio de Finanzas nos ha asignado, tenemos 2.630 aproximadamente millones para este ejercicio 2021. Sin embargo, el señor ministro ha presentado los argumentos por los cuales se requiere un incremento a este presupuesto de 615 millones. ¿Con qué objeto vamos a hacer esta, o estamos requiriendo este aumento? Es para la recuperación de capacidades de movilidad aéreas, terrestres y marítimas. También para el equipamiento de las unidades militares que están empeñadas en la lucha del contra el crimen organizado transnacional. Y además de eso, también el aumento de 1.500 elementos en las diferentes unidades militares de diferentes grados, no solo soldados, sino también especialistas y oficiales, para que puedan darle cobertura a las necesidades crecientes que tiene el Estado de Guatemala con relación a la defensa. Eso es básicamente lo que se está requiriendo. También cuando hablamos de movilidad y equipamiento para las tres fuerzas, aire, mar y fierro, se piden también los recursos para poder adquirir unos simuladores navales que van a permitir el entrenamiento del personal. ¿Por qué? Uno de los requerimientos que tenemos principalmente es un nivel de apresto adecuado para enfrentar las amenazas que el Estado de Guatemala tiene en lo relacionado a la defensa nacional. Y es que el presupuesto inicial para el Ministerio de la Defensa que ha enviado el Ministerio de Finanzas Públicas precisamente para el Congreso de la República era de 2.630 millones de quetzales. Con esta ampliación de 615 millones que ha solicitado el Ministerio y de ser aprobado por la Comisión para integrarlo dentro del anteproyecto de presupuesto que estará conociendo el Pleno, el presupuesto para el Ministerio de la Defensa quedará de 3.245 millones de quetzales. Esto, por supuesto, tendrá que ser analizado por los integrantes de la Comisión y posterior a ello estará siendo trasladado al Pleno. El vocero del Ministerio de la Defensa, Juan Carlos de Paz, también daba a conocer algunas cifras sobre incautaciones que se han realizado durante este año como golpe al narcotráfico y es que se han localizado cerca de 7.3 toneladas de cocaína, también se han encontrado 26 aeronaves, también se han localizado 16 pistas clandestinas, tanto en áreas del Petén, Quiché y Alta Verapaz. Estos son los datos que ya ampliaba el vocero en cuanto al golpe al narcotráfico que ha dado el Ministerio de la Defensa. Con esta información, regreso con ustedes. Muy bien, gracias, Karen Juárez, por la noticia. Estaremos dando a conocer más detalles más adelante.